Hola chicos, hoy estamos en este video que la verdad para algunos va a ser triste este cambio y para otros pues les va a dar igual, pero es que todas mis animaciones las he hecho con esta aplicación de Animation y si se han dado cuenta las últimas animaciones como por ejemplo de The Insolence de todo eso pues simplemente como que han cambiado de color, o sea el color es un poco diferente al anterior por ejemplo el naranja se ve más amarillo, tipo esas cosas y es que pues ahora estoy haciendo las animaciones en otro celular por lo que pues si, estoy haciendo las animaciones en otro celular y esto ya solo me va, y este que tengo en el celular, en el celular mío donde ya subo los videos me compacto los videos de las animaciones del otro celular pues como me ocupa solo espacio, pues me he decidido a desinstalarla porque de todas formas, pues ya tengo la misma aplicación de animaciones en el otro celular así que no, no voy a dejar de hacer animaciones así que, así que, sí ojalá evitarme esta polémica y adiós esto también es un poco triste para mí, créanme aunque bueno tiene tanto espacio que que pues, pues simplemente 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 no se está desinstalando re loco esto se ha desinstalado ok a la vez tanto espacio me abarcaba bueno, no importa fue un gusto todo esto bye